Es un placer estar otra vez en la sección Punto Deportivo aquí en Cuba Debate. Hoy una emisión especial, pues contamos con una gloria del deporte cubano que prácticamente no necesita presentación, pero es bueno tocar varias pinceladas del Enrique Figueroa. El Fígaro Santiago con muchísima tradición en las pistas, un velocista excepcional casi ya con 82 años que va a cumplir el 15 de julio. Muy breve, subcampeón olímpico en Tokio en 1964, lo cual representó la primera medalla olímpica del atletismo cubano y también la primera medalla del deporte en general después del triunfo revolucionario. Imbatible durante, digamos, toda la década del 60, fuiste el primero en romper el primer cubano, el primer en romper el récord de mundo de los 100 metros planos, campeón panamericano, campeón centroamericano. Además, habías tenido una experiencia anterior a Tokio también en el año 1960, fuiste en el cuarto lugar. O sea que habías igualado ese resultado de Andarín Carvajal hacía ya unos cuantos años. Quisiera saber primero, ¿qué hace actualmente Enrique Figueroa? Además de ser miembro de la Federación Cubana de Atletismo, estoy también en la Comisión Nacional de Atletas, creado por el magnífico, consagrado comandante en jefe, que creó esta comisión para que la gloria después de su... de la gloria después de su retiro pudiera atender al resto de los... de los... de la estrella naciente, y en eso nos estamos dedicando casi todos los atletas olímpicos y no olímpicos, hasta tratar de ayudar al desarrollo de nuestro movimiento deportivo. Ya veía que le brillaban a usted los ojos ahorita cuando hablábamos de la cita de Tokio, 1964, por supuesto no Tokio 2020, 1964, los llamados juegos perfectos, los llamados juegos donde la electrónica empezó a ayudar al deporte, donde dieron las primeras señales a América, la cámara lenta se crea, también se introduce el voleibol y Cuba tiene un debut en muchísimas disciplinas, sobre todo en el atletismo. Cuéntame específicamente sobre esa competencia. Bueno, yo quiero decirle que esta medalla olímpica es de Fidel, él fue el protagonista de esta... le voy a contar que en el año 63 yo soy campeón panamericano en Sao Paulo, Brasil. Y después de ese campeonato, que ya el año siguiente son las olimpiadas de Tokio, en el año 64, los japoneses crean una competencia en la cual todos los campeones panamericanos de la región tienen derecho a participar en esta competencia. ¿Qué sucede en el caso nuestro de Cuba? Que los norteamericanos hicieron su incidencia en los japoneses para que no invitaran a Cuba. Cuba no... Y posteriormente a esta situación se manifiesta, los soviéticos manifiestan que si Cuba no participa, ellos no participan en esta competencia porque ellos tienen derecho por ser que... Fidel se entera de esta situación, de todas las situaciones que están... Y a través de Llanosa, Fidel me localiza para que yo fuera directamente a participar en la preolímpica esta de Tokio, que ya se había resuelto la participación nuestra allí. Y yo realmente, que si yo no podía participar, sí era importante que llevara la bandera, que fue el abanderado. Y entonces, bueno, cuando Llanosa me informa de esta situación, yo no, lógicamente. Yo le dije, no, yo estaba dispuesto. Y era muy dificultoso el viaje. Para llegar a tiempo a la competencia, tenía que dar una vuelta casi por el mundo. Y cuando llegué a Tokio, bueno, la competencia prácticamente, además, fue una competencia que en un día se celebró. En un día, y en ese día, yo tuve que de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, de gran la fe, participar sin ingerir ningún alimento. Y estuve ahí. Y gané la competencia, además que fue muy apretada, porque el fotofilm fue quien decidió en la carrera. Pero bueno, gané la competencia y pude participar el año siguiente de la Olimpíada Mundial. Fue una carrera de 10,2 segundos, creo que fue el resultado. Ahora, siempre te caracterizaste por tener una arrancada muy rápida, por depurar tu técnica, pues corporalmente, físicamente tu soma no era tan fuerte. O sea, cómo hacías para pulirte en los entrenamientos y prácticamente el que te ganaba, por supuesto, era mucho más, digamos, copulento. Fue un norteamericano el que te ganó en Tokio. Pero era muy difícil, fuiste muy difícil durante toda la década del 60. En esta competencia específica hubo un debate, grandemente, que algunos, alguna gente del pueblo piensa que yo hubiese podido ganar la competencia de Tokio. Realmente, nosotros ese año estábamos en una condición, en el ranking mundial, era el 1 y el 2 entre Bob Hayes y yo. Pero Bob Hayes era un atleta, ya el fallecido, que tenía un metro, 82 centímetros. Un, 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 un agente muy fuerte. ¿Usted 1,67? Y yo venía 1,67. Claro, yo tenía una reacción, venía una reacción muy rápida. Y yo, en, en 60 metros, siempre me adelantaba, bueno, llega la competencia, del día de la competencia, el día del entrenamiento, y los entrenadores del Bob Hayes y ellos me conocían desde Chicago, en el año 59, que había participado en los Panamericanos en Chicago, donde fui tercer lugar. Y ellos conocían de mi reacción. Y entonces me piden, yo les dije, sí, ya se di, y bueno, y hago lo que anteriormente dije, y logro en tres oportunidades salir delante, delante de él. Cuando llega la competencia, esto, ya no sucede lo mismo. Y el problema fundamental era que Bob Hayes, para su tamaño, usaba la medida de su bloque, que era una medida muy, muy, muy corta para él, porque el tamaño que tenía, él usaba una arrancada mera, menos que la arrancada media, una arrancada corta, que eso él se lo podía hacer yo, y yo tenía una arrancada, usaba una arrancada media. Entonces ellos se dieron cuenta, y le cambiaron la arrancada. Y la arrancada, eso sí le proporcionó a él salir más desahogado, mejor, pero no más rápido, más rápido que yo, porque yo tenía él. Y de ahí, ya él dominó, domina la carrera, además por la fortaleza. Y ya yo he descansado en máxima velocidad, que ya yo no podía, no podía tener una velocidad mayor que la que era. Entonces ya, a través de la amplitud del paso, logra, logra, este, obtener, obtener la victoria. Fue una competencia muy ceñida. De todos modos, el recibimiento en Cuba fue muy grave, Sobre todo por el comandante en jefe, que durante todos esos años siempre tuvo la costumbre, y eso le encantaba a los atletas, de seguir las competencias desde el inicio y después recibirlos, y entregarle la medalla nuevamente por el comandante en jefe. No, no, es que realmente Fidel ha sido todo. No, 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 en el deporte y en todo el contexto de desarrollo de nuestro país. Y es como dice mi Fidel es un país, y con nosotros grandemente, y al deporte, y es fundamentalmente, es el estratega número uno de todas las participaciones internacionales. Era el director técnico prácticamente de todas las disciplinas. De todas las disciplinas. Y usted pudo vivir antes de la revolución lo que pasaba con el deporte y después. No, 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 y además para mí esto representa lo más grande de mi vida, que yo ayudé grandemente al desarrollo de este movimiento deportivo. Hagamos un salto en el tiempo. Tokio 2020, ¿qué le recomienda a los jóvenes atletas, de modo general? Pienso que ahora en esta próxima competencia, de verdad va a ser nuestro, para los atletas participantes, van a ahorrar continuidad nuestra participación allí en los Juegos Olímpicos. Por supuesto que no te vas a perder los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues tienes este precedente. Ya para cerrar, ¿qué representa el atletismo para usted? Aunque tengo entendido que comenzó por el Vigual. No es mi vida. El atletismo es mi vida. Y realmente ya está, y tuve la suerte de ofrecerle esta medalla al pueblo del Cuba, que fue muy jubiloso y todavía aún se está celebrando. Después de 56 años de haberse celebrado esto, la satisfacción que me brinda el pueblo por esta decisión. Muchísimas gracias Enrique Figueroa, Gloria del Deporte Cubano, uno de los mejores velocistas de todos los tiempos que ha dado nuestro país. Así concluimos esta sección Punto Deportivo y en próximas emisiones estaremos hablando sobre otras modalidades aquí en Cuba.